Bienvenidos a la Universidad César Vallejo, la universidad más grande del Perú. Jóvenes de la Universidad César Vallejo, bienvenidos a su universidad. Les doy la bienvenida en calidad de fundador. También mi agradecimiento a todas las familias, a todos los padres de familia, por confiar en la universidad. Hoy, 4 de septiembre, el fundador les desea lo mejor. Ruego a Dios que los acompañe estos cinco años de vida y que sepan que la Universidad César Vallejo va a ser su casa. Que sepan que sus maestros van a ser sus guías, que sus maestros los van a cuidar, que sus maestros los van a orientar. Porque nosotros queremos lo mejor para ustedes. Hoy más que nunca, la Vallejo les va a ayudar a salir adelante. Porque somos una universidad innovadora, que forma profesionales emprendedores. Queremos que de aquí a cinco años no salgan a buscar trabajo, salgan a generar puestos de trabajo. Somos una universidad con rostro humano. Por eso, hoy día, 4 de septiembre, también para el fundador es un día especial, porque doy la bienvenida a mis jóvenes que han confiado en la universidad. Doy la bienvenida a los padres de familia que han apostado por la universidad. Doy la bienvenida a estos jóvenes que van a cambiarme el país. Doy la bienvenida a los jóvenes que van a cambiar la vida de los peruanos. Y yo agradezco a Dios porque me iluminó fundar la universidad. Porque gracias a que fundé la universidad, vamos a cambiar la vida de los jóvenes. Vamos a cambiar la vida de las familias. Vamos a cambiar la vida de los peruanos. Así que jóvenes, bienvenidos. Esta es su universidad. Un abrazo y el cariño de César Acuña para toda la vida. Que Dios los proteja y que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Vamos un bien!